En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Se compró unos panty moquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles, este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prenda el pavaretto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el bota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chamba es Karolí Karolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Por favor, y que tenemos pintas como trampolín Le compré unos panty, nos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Ese rabo, con este güeputa en el poblado En el cuarto, bebé En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve La niña no fuma, pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio, por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, nos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Tu eres el culito mío, ya yo tengo los papeles Encera, en mi pecho y en la cola Ya tú sabes cómo va, le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un GACH La dejé mojadita o esta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreate desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos es cerrados, le hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume boom Quiero que me modeles y me grabes con el foam Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tienen viciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte, profundamente conocerte Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume hoy, ay, que rico huele Le compro unos panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume hoy, ay, que rico huele Para el culito mío, y yo tengo los panty moquinos pa' que mujeres Y un perfume hoy, ay, que rico huele Yeah, Chrissy, Karol G, to estoy en frío, Nathani Shander, She's a baby man, Nicky, 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 I'm yo, ey. Nathani Shander lo bro, this is the remakes. Alex, the big pieces. Remix. Line to time, Puerto Rico y Colombia. Exate Kansas. Seca rompiendo, rompiendo el bajo, ya. binds. Lentai. omez. Gracias.